Nos encontramos nuevamente aquí en Clima247 para actualizar toda la información del estado del tiempo. Estamos a punto de finalizar el puente festivo y vamos a observar dónde han ocurrido esas precipitaciones en el Valle de Aula. Gracias al radar meteorológico podemos constatar que las llaves empezaron a ingresar por el costado oriental dando lugar a algunas precipitaciones en los municipios de Caldas, Itagüí, Envigado e incluso a algunos sectores del oriente de Pededic. También las lluvias llegaron posteriormente hacia las 5 de la tarde en el municipio de Barbosa pero estas lluvias han sido un poco más leves debido a que vemos que estas lluvias tienen una coloración verde y azul que nos indica de acuerdo con el radar que son lluvias leves y de corta extensión. Esta es toda la información por el momento en Clima247. Nos vemos en una nueva actualización. ¡Feliz tarde!